¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos identificar? Usted accede a nuestra página web de la Defensa Civil, inmediatamente le da un clip a balneario clausurado y le sale el listado completo. Usted le da el clip en la parte superior y ahí mismo sale el mapa con todos esos balnearios georreferenciados. Importante eso que la población lo conozca para que conozca cada balneario de esos, dónde está y cuáles son. ¿Cuáles otras medidas ustedes tienen para aquellas personas que no tienen acceso al Internet, que se puedan informar oportunamente de cuáles son esos balnearios que están clausurados? Bueno, precisamente nuestra labor preventiva, por eso nosotros vamos a todos los medios e informamos cómo cada ciudadano puede acceder a ese tipo de información, así como tapero, la mayoría de los dominicanos tienen un celular, en su gran mayoría puede acceder sin ningún problema, solamente con algo de Internet, ahí mismo tiene la información. Bueno, general, el miércoles la Z estará en la Autopista de las Américas, junto a Cruz Roja Dominicana y a todas las instituciones. Esperamos que usted nos acompañe ahí en el peaje y vamos a hacer una presentación total de todas estas actividades y analizar un par de temas. El de los horarios, por ejemplo, cómo desplazamos ese equipo gigantesco que va para las carreteras, si tenemos un toque de queda ya a las 7 de la noche, es que ahora vamos a retirar la seguridad, se va a mantener, todo esto vamos a analizarlo detenidamente. Detenidamente le agradecemos la presencia aquí y espero que pueda llevar un mensaje al país que escucha en este momento la Z-101. Adelante. Bien, es importante resaltar que la defensa civil no solamente está en los palnearios y en la carretera. Estamos ante una semana atípica, una semana santa atípica, en la cual estamos en un proceso de vacunación. La defensa civil está participando de forma muy activa en la vacunación, en la organización, en los registros. Aparte de eso, estamos utilizando 7 de nuestros locales en 7 provincias diferentes como centros de vacunación. O sea que la defensa civil estará trabajando en los palnearios, estará trabajando en las carreteras y también estará realizando el proceso de la vacunación en coordinación con el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Es importante recordarle a la ciudadanía que en esta Semana Santa disfrutemos, pero con prudencia. Disfrutemos, pero con prudencia. Recuérdense que tenemos todavía, estamos de por medio de la pandemia y no nos podemos olvidar de eso, de respetar el distanciamiento y de utilizar todos los protocolos sanitarios a fin de que se siga propagando el virus. Bueno, gracias al general de brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino, ejército de la República Dominicana, director ejecutivo de la defensa civil, no solo por su participación, sino por vestir del equipo de las águilas y baeñas, el más poderoso. Toda esta zona de la avenida Mirador Sur, de la Nacaona, aquí, sí, bueno, míralo ahí. Amarillo de los campeones. Qué barbaridad, exacto. Fíjese, don Willy, es importante resaltar lo siguiente. Ese color que usted ve muy llamativo, el color anaranjado, el color mamey, es el color, yo soy liceísta, eso es verdad. Ah, me lo imaginé, me lo imaginé. Es el color, es el color que identifica al recatista. Ese color altera el metabolismo y nos permite a nosotros visibilidad ante cualquier situación que nosotros estemos manejando en la oscuridad. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos el uniforme. Así como también el logo que utiliza la defensa civil tiene un significado especial. Todas las instituciones, o sea, por ejemplo, la Cruz Roja, tiene un emblema que se conoce a nivel mundial. Así también tiene la defensa civil, un emblema que se conoce a nivel mundial. Y es precisamente ese logo que usted ve allá, aquella joven, donde tiene un triángulo. Ese triángulo representa a todas las instituciones que intervenimos en esto, incluyendo a ustedes mismos en el sector privado. Ahora, ¿qué llevamos nosotros, todas esas instituciones representadas por el triángulo? Llevamos, llevamos paz, llevamos tranquilidad a la población. Por eso tiene el mapa y por eso también tiene el color azul. Entonces vamos a recordar a un viejo maestro y hermano nuestro que ya falleció. ¡Defensa civil, somos todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!